Voy a mirar cómo se ve esta luz porque igual hay demasiada verdad Hoy os traigo por fin una recopilación de todas mis lecturas de 2023 Tengo dos cosas que decir La primera que a partir de 2024 haré estos vídeos más a menudo Porque sí que este año he leído, considero bastante Y creo que podría haber hecho vídeos como cada más o menos poco tiempo Pues igual cada dos o tres meses Y así como hablar de las lecturas de forma más profunda, más reciente también Voy a hacer la miniatura Voy a intentar coger los libros, pero es que hay bastantes Así que no sé si voy a poder con todos Pero bueno, yo lo intento Vale, estas han sido mis lecturas de 2023 Sabía que iba a pasar Vale, creo que voy a mover directamente esto aquí Porque si no nos va a estar solo un espacio del tiempo Vale, miniatura de hecho La segunda cosa que os quería decir es que este año siento que ha sido como mi mejor año lector Siento que he leído mucha cantidad de libros Pero además como libros bastante potentes O sea, hay algunos libros que son muy buenos Además este año he conectado muchísimo con la literatura clásica Y he leído muchísimos clásicos Estoy como súper orgullosa de esa faceta lectora Porque realmente yo siempre he querido leer clásicos Pero sentía que no era el momento Y este año llegó un punto en el que dije Es el momento Y lo ha sido O sea, ahora ya es como que solo quiero leer clásicos No me enrollo más porque está claro que va a ser un vídeo largo Empezamos Por suerte Tengo aquí Mi Goodreads Como chuleta Y así puedo ver en qué orden leí todos Para que no se me pase ninguno Estos cuatro libros me los leí en enero, febrero, principios de marzo Como ya os hablé de ellos en este vídeo de aquí Los vamos a pasar rápido, ¿vale? El primero Canto yo y la montaña baila De Irene Sola La verdad es que es un libro que me encantó Sobre todo por la sensibilidad que transmite Por cómo está escrito Por quién narra la historia Y me parece como una novela muy otoñal Así que nada, en otoño-invierno me parece como una lectura muy bonita Y encima la edición es preciosa Seguimos por Plenamente de Andrés Martín Asuero Cada vez que subía una historia a Instagram con una frase de este libro O sea, me contestaba alguien preguntándome a ver qué estaba leyendo Pues era este libro Habla sobre, bueno, también se titula Plenamente Mindfulness o el arte de estar presente Y básicamente pues te habla del mindfulness De cómo conseguir focalizar más tu atención Y cómo intentar entrar más en ese estado de flow En ese estado de atención plena en algo En cómo no pensar en nada, la importancia de la meditación Es un libro que la verdad es que está muy bien como concepto Se hace un poco rollo O sea que si no os gusta este tema Pues no os lo recomiendo Pero a mí en su día me gustó mucho Me aportó bastante conocimiento respecto a este tema Pero es verdad que de todos los consejos que tiene Pues tampoco he aplicado muchos en mi día a día Después me leí este librito de poemas Que me lo ha dado mi tío cuando era pequeña Me parece como súper tierno Leer poemas escritos para niños Y nada, se titula Versus que el viento arrastra De Carmelo C. Iribarren Yo es que me leo un poco todo lo que tengo por casa Y por último Normal People de Sally Rooney Si visteis el vídeo anterior Ya sabréis que también me lo leí en castellano No conecté demasiado con el libro Y decidí darle una segunda oportunidad En versión original Y también mientras veía la serie Creo que el libro está sobrevalorado No sé si es porque tuvo tanto hype Que al final igual yo me esperaba otra cosa Pero siento que en el libro como que no se desarrolla También la historia Y de hecho lo estuve hablando el otro día con un amigo Y él me decía que el siguiente Que en la serie se conoce mucho más a los personajes Y que se describe todo como mucho mejor A nivel como... Todo lo que lleva dentro cada personaje Sobre todo los protagonistas Con él y Mariane Como que se desarrolla y desenvuelve todo mucho mejor en la serie Y la verdad es que estoy bastante de acuerdo con él Aun y todo como es un libro que tuvo tanto hype Os lo recomiendo La última vez que hablamos de libros por aquí Yo creo que estaba leyendo este y el siguiente Porque ya sabéis que suelo leer más en un libro a la vez La Hora de despertarnos juntos de Kirmen Uribe Kirmen Uribe es un autor Cuyas obras yo nunca había leído Y siempre había tenido ganas de hacerlo Y esta fue la primera que cogí Porque bueno, pues por recomendación de mi abuela Fui a su casa y cogí este libro Me gustó mucho Aunque creo que me van a gustar más otras obras suyas Quiero leerme la que se titula... No recuerdo el título Pero la palabra Nueva York está incluida en él Kirmen Uribe es un autor vasco Y lo que se narra en esta novela Es la situación de la guerra en el país vasco Como se vivió También pues es una familia que tiene que huir Que tiene que exiliar Y pues pese un poco como se vivía aquí Lo dura que fue esa época Y bueno, a mí es que me gusta mucho leer novela histórica Y además, si no recuerdo mal Esta novela está basada en hechos reales Y la familia cuya historia está descrita aquí Pues es una familia real Y ya cuando descubres eso es como wow No sé, la verdad es que me gustó mucho Y yo siempre recomiendo leer novelas históricas Como siempre digo, el pueblo que no conoce su historia Está condenado a repetirla También me leí Hiperfocus de Chris Bailey Creo que esto también nos lo enseñé Pero no lo había terminado Es un libro que te enseña a aumentar tu foco de concentración También un poco Me recordó bastante plenamente En el sentido de que también te ayuda como a entrar en ese estado de flow Pero se centra más como en aumentar tu concentración Así que tiene muchos consejos que están bien Pero no es un libro que me haya cambiado la vida Creo que puede haber mejores acerca de la concentración Así que si encuentro alguno que me sirva más Os lo haré saber Aun y todo es un libro que me pareció muy interesante Tiene conceptos que están muy bien Y tiene consejos que son aprovechables Pero tampoco me ha supuesto un gran cambio en mi vida Y el último que leí antes de acabar el curso Saber perder de David Trueba David Trueba es otro autor al que nunca había leído Y pues también tenía muchas ganas de hacerlo Empecé por Saber perder, recomendación de mi madre Es un libro que le gustó mucho Y como que tenía muy buen recuerdo de él También me gustó muchísimo su forma de escribir Y quiero leerme el de cuatro amigos Tengo como lectores ya en la cabeza Pero es que tengo tantas cosas que quiero leer Que al final se me acumula todo Si no habéis leído nunca David Trueba Os lo recomiendo mucho Describe como situaciones cotidianas Como situaciones corrientes que puedes vivir en tu día a día Y están aquí, escritas una novela Y eso también está muy guay Porque ves como la realidad se puede contar en un libro ¿Sabes? Como realmente la realidad puede ser mágica también En su día no me gustó mucho el libro de decir O sea, sí que me gustó y lo estaba como leyendo a gusto Y tenía ganas de que llegara ese momento de lectura Pero era como que no estaba conectando yo con los personajes Y me he dado cuenta de esto a lo largo de los meses Porque es un libro que me venía mucho a la cabeza O sea, durante estos últimos meses me he acordado muchísimo De esta historia y de sus personajes Y me he dado cuenta de que no me gustó mucho Porque los personajes como que no me terminaron de caer muy bien Pero yo creo que también es la gracia, ¿no? Al final de este tipo de libros Describe la historia de cuatro personas Que están unidas Pues te está describiendo el mismo día, la misma semana Pero desde la perspectiva de diferentes personas Te describe la vida de el abuelo, el hijo y la nieta Y también la de un futbolista argentino Son pues historias paralelas Ves lo que esconde cada uno detrás Y la verdad es que es una pasada Que es como todos son tan cercanos Y ninguno conoce la historia del otro Pero es como que había muchas actitudes Que me daban tanta rabia Que no lo podía disfrutar Ahora entiendo que ha sido por eso Y puedo decir que es un muy buen libro Decidí inaugurar el verano leyendo un libro En el que siempre había que introducirme El alquimista de Pablo Coelho Yo iba con muchísimas expectativas Chicas, ya he aprendido a no ir con tantas expectativas ¿Vale? A los libros No puedo ser así O sea, después me decepcionan todos Este en concreto me gustó mucho Pero es verdad que me hubiera gustado todavía más De haber sido el primer libro que yo leía de este estilo Al final yo ya había leído pues el de Ikigai El monje que vendió su Ferrari El de Plenamente Yo ya tenía como muchos conceptos Y muchas reflexiones interiorizadas Pero es un libro que me gustó muchísimo Y sobre todo os lo recomiendo Si no habéis empezado a leer libros de desarrollo personal Es una fábula que se lee súper rápido Súper entretenida Y es como súper cookie Y te hace reflexionar muchísimo Acerca de conceptos súper sencillos Y cotidianos de la vida diaria Del día a día Pero a través pues eso De una fábula y de un cuento Es precioso O sea, creo que es una lectura Que todo el mundo tiene que hacer Siguiente lectura El lunes nos querrán De Nataj el Hatsmi Este libro me gustó mucho Y es muy diferente a todo lo que suelo leer Y lo que creo que suele leer la gente Cuenta la historia de una chica Que nace en Barcelona Y vive en un barrio De religión islámica O sea, ella nace Pues en una familia de religión islámica Y atravesamos como varias fases de su vida Su niñez, preadolescencia, adolescencia Y cómo pasa a ser una adulta Y cómo cambia su vida Y cómo ella va rebelándose Ante ciertas situaciones Y cómo se hace pequeñita Ante otras Se describe súper bien El contraste cultural Que hay como en un barrio Y de repente sales de ese barrio Y todo fuera es diferente Y es un libro que me gustó mucho Porque te hace poner De la situación de otra persona Y como sufrir con ella Es un libro que te transmite eso Y no todos lo consiguen Los sentimientos están tan bien elegidos Que yo pensaba que era Una autobiografía Y lo busqué en internet Y no, o sea, es ficción Pero de verdad que parece Que es una autobiografía Y no os quiero contar nada más Porque yo creo que con esto Ya os debería atraer la lectura Y aquí llega el momento En el que me apetece Empezar a leer clásicos Y a mí no se me ocurre otro libro Por el que empezar Que por Alfaro de Virginia Woolf He de decir que Virginia Woolf Obviamente es una escritora maravillosa De las mejores que hemos tenido Estoy segura Pero escribe de una manera Muy complicada Muy densa Muy extensa Y muy compleja Entonces no os recomiendo Empezar a leer clásicos Por Virginia Woolf Y mucho menos por Alfaro Nosotros teníamos en bachiller Un profesor Que bueno Ha sido de mis profesores favoritos Nos transmitía mucho Como su gusto por la lectura Todo lo que le transmitía En los libros Y hablando un día Me acuerdo de que me dijo Que su libro favorito Era Alfaro de Virginia Woolf Entonces yo es que Admiraba muchísimo a ese profesor Y nada más terminar bachiller Entonces intenté Bueno me compré el libro E intenté leerlo Pero en ese momento No estaba preparada Para hacerlo Porque sí que leía Pero no tanto como ahora Ni cosas como tan Denchas Entonces no estaba preparada Resumen No pasé de la página 30 Y de hecho igual me leí Como las 30 páginas 5 veces Pero yo es que no No terminaba de entender Lo que estaba pasando Así que lo he leído este verano Dije por mis narices Que me lo leo Es un libro Lo que os digo Muy complejo Yo creo que es el libro Más difícil que me he leído Este año Lo primero porque no hay trama O sea lo que pasa En la primera página Es lo que pasa En todo el libro Básicamente que un niño De una familia Quiere ir al faro Están de vacaciones En su casita De una isla La madre quiere animarle Y como ser positiva Y decirle que sí Vamos a ir al faro Pero el padre Le dice que no Que va a hacer Muy mal tiempo Y no vamos a poder ir al faro Como que le quiere bajar el ánimo Ya En plan Poca cosa más No te esperes más La novela está dividida en tres partes Y en cada una de ellas Se habla sobre un tema principal En literatura universal Ahora mismo no me acuerdo De que se habla en cada parte Pero una de ellas Hablaba del paso del tiempo Y ves como Todo está reflejado O sea Son tres momentos De la vida De esta familia Y vemos como Va cambiando su vida Sus actitudes Es un libro maravilloso Está muy bien escrito Pero Tienes que leerlo Con mucho detenimiento Las frases son muy largas Requiere esfuerzo Y tener ganas de leerlo Sí que os recomiendo Leer a Virginia Woolf Estoy segura De que tienen libros Maravillosos Pero no os recomiendo Empezar por Alfaro No los he leído Pero yo Tengo pensado Continuar Leyendo a Virginia Woolf Por una habitación propia U Orlando Ya sabéis Que de vez en cuando Me gusta leer libros En inglés Y aprovecho esas obras Que se han puesto Como tan de moda Y que me apetece mucho Leer para hacerlo En inglés Así que nada Me compré Por Vinted De Seven Husbands Of Every New Que este libro También es de Vinted Y este de una tienda De libros de segunda mano Que se llama Reread Hay en muchísimas ciudades De España Os recomiendo muchísimo Comprar libros de segunda mano Porque de verdad Es que están nuevos Y más baratos Por cierto Me falta un libro Que se llama Alandia Que lo escribió Una chica que Pues que es de Donost También me dijo Que a ver si me lo podía enviar Y pues claro que sí Yo todo lo que me envíes O sea De lectura de libros Yo me lo voy a leer encantada Ahora que yo no sé dónde está Estoy pensando Que igual se lo deja una amiga Eso pasa un montón En plan que dejas un libro Y luego ya no te acuerdas Es un libro que me gustó Porque yo conocía a la persona Pero no va con mi yo De 22 años O sea Alagorete de 16 Lo hubiera encantado Porque me recordó mucho Como a los de Señorita Babio Señorita Sí, ¿no? Creo que se llamaba así Seguimos The Seven Husbands Of Every New Es una novela que me encantó Tiene muchísimo hype Pero desde mi punto de vista Está bien merecido Yo estuve semanas pensando en Evelyn Hugo Porque a nivel de actitud Siento que Tenía como tanto que aprender de ella Que intentaba como Pensar más en Evelyn Hugo Obviamente está todo un poco exagerado Y hay actitudes en las que No te quieres sentir identificado Pero creo que puedes aprender muchas cosas Creo que las personas A las que no les ha gustado este libro Ha sido porque se lo han leído De una manera más superficial Si tú te paras a pensar En realmente lo que está pasando Creo que es un libro Que le debería gustar a todo el mundo Pero bueno Ya sé que esto es imposible Obviamente Seguro que con Normal People La gente me puede decir lo mismo Siento que se refleja muy bien Que no sé Bueno, es que esta es una frase Que se me vino a la cabeza Hace unos meses Y os dije El otro día por Insta Que ha sido como Mi mayor aprendizaje de 2023 Por las cosas que Me han pasado este año Y por un poco Pues todo lo que me ha hecho aprender Y creo que en este libro Se refleja muy bien Mi aprendizaje Que es Que nosotros Como personas No somos las cosas que nos pasan Sino que somos La forma en la que reaccionamos Ante las cosas que nos pasan O sea A ti te pueden pasar Muchas cosas malas Y muchas cosas buenas Pero al final eres tú Quien da respuesta a esos actos Y lo que cuenta es eso O sea Si a ti te derrumban Cuenta que tú quieras levantarte Y si te dejan solo Cuenta que tú quieras Seguir hacia adelante Y ser positivo Y tener como valor Y echarle un par a la vida ¿Sabes? Y creo que esto se ve muy bien En el libro La novela está ubicada En Hollywood En los años 50 Entonces también Como que el ambiente Tiene vibes muy guays No voy a hablar más Pasamos a Inteligencia emocional De Daniel Goerman Bueno realmente Es un libro En el que se recogen Obras de varios autores Es un libro Enfocado al ámbito empresarial Entonces esa parte No me ha gustado mucho O sea si me ha gustado Pero no tanto Porque a mí Como que no me ha servido tanto Pero sí que he extrapolado Muchísimos conceptos Que creo que puedo utilizar En mi día a día Y pues también está súper bien Para aprender Lo que es la inteligencia emocional Pero bueno Es un concepto La verdad que yo Sí que conocía Entonces He aprendido cosas Pero creo que Hubiera aprendido más De haber sido Un libro como No tan enfocado Al ámbito empresarial Está dividido en 29 capítulos Si no recuerdo mal Y mi favorito fue El de la resiliencia O sea Hay capítulos que No siento que Estén dirigidos A los empresarios Pero la mayoría sí Aún así Os recomiendo leerlo O sea Es que creo que Es importante leer de todo Y después ya en base a eso Como ir formándonos Nuestro propio criterio También pues ir conociendo Nuestros gustos Pero al final Si no pruebas No sabes Esta ha sido Una de mis mejores lecturas De 2023 100% 1984 de George Orwell Es un clásico Por el que os puedo recomendar Empezar perfectamente A leer clásicos Es una obra Que está escrita muy bien Pero se entiende todo perfectamente Creo que sabemos todos De qué va Pero bueno Por si acaso En el libro se narra Una distopía Es decir Se describe una sociedad Que convive Bajo un gobierno O bajo un mandato totalitario Que sepáis Que el concepto De gran hermano Viene de este libro Y bueno Es un libro futurista Porque está publicado En 1947 O 1949 Y como veis Se titula 1984 O sea George Orwell Lo que está haciendo Es prever Qué va a pasar En el futuro Creo que es un libro Que va a estar actualizado En cualquier momento En el que se lea O sea Seguro que se lee En el año 3023 También está actualizado Porque al final La condición humana Sigue siendo la misma Es una pasada O sea Me encantó Está dividido en tres partes En la primera Lo que hace George Es describir la sociedad Un poco para que Nos pongamos en contexto Y entendamos Más o menos Cómo funcionan las cosas En la segunda parte Ya se desarrolla Como toda la historia Y la tercera parte Pues es el cierre Y en esta edición Al final del libro Os aviso Por si queréis leerlo antes Porque a mí me hubiera gustado Leerlo antes Pues explica Cómo se forma El lenguaje De este libro O sea Tiene como un lenguaje propio En plan Se inventa palabras Y pues ves Cómo se forma Toda la gramática Y ortografía De esa lengua Y me hubiera gustado Mucho leerlo Como antes Para conocer el significado De algunas palabras Mientras iba leyendo el libro Pero vamos Que me parece una pasada Lo bien que está todo pensado Os describo un poco Cómo es la sociedad Porque me parece algo Como Muy heavy El mundo está dividido Como en tres continentes Y cada continente No sabe nada del otro O sea Sí que sabe Por lo que ven las noticias Pero no pueden verificar Que lo que digan En las noticias Sea cierto En todos los sitios En los que estás Hay telepantallas Que son unos cacharros Que te ven Y te oyen Es que es maravilloso Voy a parar ya A ver este libro Porque me voy a enredar mucho Seguimos con otra recomendación De mi abuela Es un libro de Manuel Vicente Que os recomiendo muchísimo Leer a Manuel Vicente Siento que he escrito De una forma muy retórica Muy poética Muy lírica Muy bonita No sé Me he leído este libro Retrato de una mujer moderna Y lo que cuenta aquí Es la vida de Concha Piquer Obviamente Mi abuela se emocionó Mucho más que yo Leyendo este libro Porque al final Su vida Transcurrió paralelamente A la de Concha Piquer Y pues escuchaba Sus coplas Sus canciones Y yo pues evidentemente no Pero me encantó Leer acerca de ella Me parece un mujerón Sobre todo En los años 20 Que es la época En la que está narrada Ves también Cómo era la vida En Estados Unidos En América Latina En España No sé Está todo increíblemente Bien narrado Pasamos al último libro Que me leí en verano Obviamente No es un buen año lector Si no hay un libro De Isabel Allende Entre mis manos Así que nada Este también es de segunda mano Y se titula El plan infinito Bueno yo es que Lo siguiente siempre lo digo Pero no soy objetiva Con Isabel Allende O sea todo lo que leo de ella Me gusta Así que realmente No sé Hasta qué punto Mi opinión es válida Pero es que para mí Isabel fue la clave De mis lecturas O sea En segundo de bachiller Tuvimos que leernos La Casa de los Espíritus Es un libro maravilloso O sea Eso sí que No hay discusión Es un libro maravilloso Es una novela histórica Disfrazada de realismo mágico O sea Increíble lo que hizo En este libro esta señora Me hizo como conectar muchísimo Con los libros Tener como todavía más ganas De leerlos Y de querer como leer Cosas más densas y complejas Entonces yo A Isabel Allende Le tengo muchísimo muchísimo cariño Pues nada El plan infinito Me encantó Obviamente Acompañamos al hijo De una familia A lo largo de toda su vida El plan infinito Es una especie de circo Que tiene montado su familia Entonces bueno Pues vemos su infancia Su adolescencia Su vida adulta Vas viendo Cómo va cambiando De esa persona Las cosas que le pasan Cómo responde Ante las cosas que le pasan Las cosas que hace bien Las cosas que hace mal O sea La vida de una persona Y paralelamente también Pues la historia De algunas otras Que le acompañan A lo largo de toda su vida Enfoca muy bien Pues todo el tema Del paso del tiempo Relaciones entre seres queridos Bueno Es que A mí me encantó Y esas fueron mis lecturas De verano Ahora ya empezamos Con las del curso Que Claro Al empezar el curso Me apetecía Empezar leyendo Algo facilito Algo que no te haga estar Como tan concentrado Una amiga me recomendó Este libro Y me lo dejó ella O sea que Se lo tengo que devolver Pero quería esperar A grabar este vídeo Se llama Romper el círculo Es un libro que se ha hecho Muy famoso En inglés se titula It ends with us Igual no suena más No sé por qué La traducción es así Es muy raro todo Y a ver Que sí Que romper el círculo Queda mucho mejor Que eso termina con nosotros Pero ya me entendéis Es un libro Que me gustó En el momento en el que lo leí Porque necesitaba leer Algo de este estilo Pero no es un libro Que me haya marcado la vida Pero lo que os digo Para entretenerte un rato Leer algo ligerito Y disfrutar De una lectura cortita Pues está genial Los temas que se tratan Principalmente son Amor Y maltrato Seguimos por otro clásico Este es un clásico Por el que os recomiendo empezar Porque es muy sencillo Y es un libro Que me leí Como con 15 o 16 años Que yo creo que es un libro Que casi todos nos leemos A esa edad Y es el guardián Entre el centeno Me gusta releerme Ciertos libros Cada X años Porque me parece muy bonito Hacerlo Creo que en cada lectura Encuentras significados nuevos Porque al final Pues estás en otra época De tu vida ¿No? Narra la historia de un niño Yo creo que a lo largo De dos o tres días Como que no más Pero está escrito De una forma muy peculiar Hay gente A la que no le gusta Personalmente Me encantó la forma En la que está escrito O sea me parece Que es súper original Y como que es una forma Que engancha Y que realmente Te hace pensar Que te lo está contando Un niño de 16 años Los temas que más se tratan Son un poco El estar perdido en la vida Y el no saber Qué hacer en un futuro Está muy bien La verdad que os lo recomiendo mucho El siguiente libro que cogí Fue uno que llevaba También muchísimo tiempo Queriendo leer Pero lo que os digo Era un libro denso Y quería esperar un poco Como a sentirme preparada Y al terminar El de el guardián Entre el centeno Me sentía preparada Para hacerlo Así que cogí Cremen y castigo De Fyodor Dotoevsky O Dostoyevsky Bueno Esta edición Estaba en la biblioteca De mi madre O sea lo tenía ya de joven Y pues se lo quité Y bueno Es que me encanta la edición Además es así Como el libro viejito O sea Bueno Es que me encanta Es un libro muy denso Algunos de vosotros Me lo habéis dicho Como te está gustando Porque a mí me está costando mucho Yo lo sé Es un libro que cuesta Es un libro denso Pero desde mi punto de vista Me dice mucho la pena Leerlo Y creo que te hace Esperar de pensar muchísimo Básicamente te describe Un crimen y un castigo Lo que hace Dotoevsky Es exagerar un poco todo O sea al final La persona El protagonista Comete un crimen Que es grave Y él mismo Se impone el castigo Pero realmente Lo que quiere Hacernos ver Es como Cuando las personas Sentimos que hacemos algo mal Somos nosotros mismos Los que nos imponemos el castigo Todo el tema Del bien y el mal Que está bien realmente Por qué el bien es bien Y por qué el mal es mal Te hace pensar un montón Me parece un tema Súper original Y me quiero leer más de él Obviamente Porque Vamos Es un autor Diez Quería cambiar un poco de aire Así que fui a mi librería De confianza Y les dije Oye mira Hace mucho que no leo En euskera Y me apetece volver a hacerlo Pero quiero leerme algo cortito Y algo que sea entretenido Me recomiendo este libro Como veis es un libro Súper fino O sea se lee súper rápido Si titula Minyan O Minyan No lo tengo muy claro Porque es un idioma de África Pero la traducción es Hermanito La historia la escribe A Mech Arzaios Y narra la vida De Ibrahim Abad O sea Ibrahim Abad Le cuenta su vida Y a Mech pues la escribe Y la publica Y bueno Pues es un chico Que nace en Guinea Y la acompañamos A lo largo de toda su vida O sea bueno Ya veis que es joven Entonces esto a mi me sorprende mucho Porque digo Ojo Si esta foto es de hoy en día Todo lo que se cuenta aquí Se acaba de vivir hace nada O sea hace 10 años Hace 5 años Y me sorprende Como muchísimo Que haya tanta diferencia En la forma de vida Estando no tan lejos Entonces Es un libro Que yo disfruté mucho Pero sufrí mucho leyéndolo Yo creo que tenemos que leer de todo Y leer o escuchar testimonios De este estilo De vez en cuando Creo que es súper importante Para ponernos en la piel del otro Y para también Sentirnos súper agradecidos Por donde hemos nacido Y la suerte que tenemos Porque somos unos privilegiados Y no nos damos cuenta O sea no lo tenemos siempre en mente Y deberíamos tenerlo más Vale Después ya llegó la época de exámenes Y yo No sé qué me ha pasado Que de verdad que ha sido La época en la que más ha leído Como os dije No sé por qué me apetece muchísimo Leer clásicos Así que Cogí este Que bueno Tenía mil ganas de leer Se titula El Gran Gatsby De F. Scott Fitzgerald Había oído hablar mucho de él Como es un libro cortito En exámenes Y que me apetece leer Como cosas cortitas En plan no voy a meter En un crimen y castigo En la época de exámenes Porque sé que se me va a hacer Muy bola ¿Sabes? Entonces creo que también Tenemos que saber elegir Cuando leer Qué libro Este es un libro Súper ligero Que os recomiendo muchísimo A mí me encantó Encima la edición es preciosa Y viene con Un marca páginas aquí O sea ¿Qué más quiero? Nada más La historia está Basada O ubicada En Nueva York En los años 20 Entonces es una época Pensad De posguerra En la que la sociedad aristocrática Está un poco dividida Porque están Los ricos de toda la vida Y los que se han hecho ricos Pues a través de la guerra Entonces vemos como Dos tipos de riquezas Y la forma en la que Viven estos dos bandos Y también Como la crítica social Que hay entre ellos Y también está Obviamente la parte De la pobreza Que creo que está Descrita súper bien O sea Cómo se describe El barrio de pobres He de decir Que es un libro Que si tú lees De manera superficial No te va a llenar Porque la historia De por sí Pues bueno Tampoco tiene como mucha cosa Pero si tú te paras A fijarte En todos estos detalles Que os estoy diciendo Me parece un libro Increíble Y tiene muchísimas reflexiones Detrás Y creo que cada vez Que leas este libro Vas a encontrar cosas nuevas Yo reflexioné muchísimo Y los temas Que más se tratan Además de todo esto Son el amor La obsesión El paso del tiempo El destino Y te hace pensar muchísimo O sea A veces creemos Que algo es para nosotros Y lo percibimos Durante muchísimos años Incluso durante toda la vida Y luego hemos perdido Como toda nuestra vida Buscando algo Que no era para nosotros No sé A mí me ha hecho replantearme Muchas cosas Acerca del destino Bueno todo No sé Es que os lo recomiendo mucho No quiero decir más Tenía muchas ganas De volver a leer El principito Que es un libro Que me leí como muy de pequeña Ya me diréis vosotros Que entendí yo Con esa edad Así que me lo volví a leer Obviamente es un libro precioso Creo que todos deberíamos leerlo Me parece que tiene reflexiones Súper sencillas Súper bonitas Y que te hacen reír O sea yo Me muerde la risa Con este libro No, no Tanto no Pero sí que me he reído De verdad Leyendo sus páginas Digo Qué gracioso Porque realmente es un libro Que está dirigido a niños Pero el mensaje va para los adultos Entonces está escrito De una forma como infantil Y a mí de verdad Me ha hecho mucha gracia También a mis 16 años de edad O algo así Me leí la metamorfosis de Kafka No me quedó muy buen sabor de boca O sea sí que es un libro que me gustó Pero como que digo Vale Esta persona se convierte En una especie de escarabajo Y ya Blan No entiendo mucho ¿Sabes? Y dije Venga va Otra oportunidad Que ahora estoy como En mi Solo quiero leer clásicos era Así que Le di una segunda oportunidad Y es un libro O sea Os recomiendo Informaros un poco Acerca de la vida de Kafka Antes de leer cualquiera de sus obras Porque vais a entender Todo mucho mejor Hay muchísimas segundas intenciones Dentro de estas 90 páginas O sea es un libro súper cortito Y ves Cómo se refleja La relación Con su familia Sobre todo con su padre También el contraste De sus ideales Con los de su familia Y todo en una habitación Convertido en un bicho ¿Sabes? O sea no sé Además está narrado En tercera persona Y Se centra como mucho En el protagonista Que se llama Gregor Pero A pesar de Centrarse mucho En el protagonista Como que Tampoco te centras mucho O sea no te hace como Entenderle Ni tal Es como que Solo vas diciendo Los pensamientos Que se le vienen a la cabeza Como a pesar de haberse convertido En un bicho enorme Tiene otras preocupaciones Como no poder ir a trabajar Para alimentar a su familia De verdad que es un libro Muy 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 guay Y tiene muchos mensajes En su interior Pasamos a uno de Gabriel García Márquez Yo quiero leerme 100 años de soledad Porque todavía no lo he hecho Pero no quería cometer El mismo error Que con Virginia Woolf Y empezar a leer A Gabriel García Márquez Por una de sus obras Más chungas Así que fui a la librería Y dije Quiero leer a Gabriel García Márquez Me leí la sinopsis Y dije Este me gusta Tiene buena pinta Es cortito Tal Vale subí un story De este libro No sé cuántas personas Me dijeron Lo maravilloso que es Este libro Y estoy completamente de acuerdo Creo que es lectura obligatoria En varias comunidades Y me parece perfecto Porque es un muy buen libro Para empezar a leer clásicos Se titula Crónica de una mujer denunciada Y básicamente es eso O sea Todo el mundo sabe Que se va a asesinar a una persona Pero nadie hace nada Para impedirlo Si todos sabían Que se iba a cometer un asesinato ¿Por qué nadie trató de impedirlo? Yo he disfrutado muchísimo Leyendo este libro Y ya pasamos a los libros Que me estoy leyendo actualmente Todavía no me había leído Oye voy a decir Que no me he castigo Orgullo y prejuicio Así que Me pedí este libro Que es precioso Por Vinted Ya veis Es que está nuevo Y mirad Que primera página Tan bonita Es que es precioso Y nada Pues lo estoy leyendo A ver que tal Ya os contaré O sea No me puedo creer Que yo todavía No había leído Esta obra También estoy leyendo Organizate con eficacia Y ya os contaré que tal De momento voy poquito O sea Voy solo esto Pero me estaba gustando mucho Lo que pasa es que es un libro largo A mi me gustaría Que este tipo de libros Fueron más cortos Porque sí que Son muy densos Y son libros que La verdad es que Dan pereza leer Sobre todo durante el curso También lo pedí por Vinted Y como veis Está nuevo En el Olenzero Que es el Papá Noel De aquí Me regalaron cuatro libros Y empecé a leer este Porque Yo que sé Cojo el bus El topo Y en el bolso Me entra Entonces Pues empecé a leer este Que se llama Identidades asesinas Voy súper poco Entonces todavía No entiendo muy bien De qué va Pero creo que No es una novela Y ya por último Vamos a hablar de dos libros Que no me he terminado Pero que me encantaron Cuando los estaba leyendo El primero Diario para estoicos Obviamente es Un libro sobre estoicismo Tiene 365 frases Bueno No frases No textos Se supone que una Para cada día del año Y lo empecé a hacer Y aguanté Como hasta febrero O algo así Es que lo leía a la noche Y después de leer el texto Me leía una novela Entonces es como que No saboreaba bien el texto No lo reflexionaba bien Así que es un libro Que quiero leer como No quiero hacerlo Eso Uno al día Sino quiero leer Varios a la vez Es un libro muy bueno Y creo que para Empezar a informarnos Sobre el estoicismo Está genial Y otro es El poder de la hora Que lo empecé a leer en verano Y me encantó O sea Lo que leí Lo disfruté muchísimo Me parece muy buen libro Creo que ya Os lo comenté El problema es que Ya una vez empezado el curso Pues no estaba en el mood De seguir leyéndolo En verano sí que me sentía Con estas pipes Así chill Pero ya durante el curso No Entonces lo dejé de lado Solo recomiendo A las personas Que estén interesadas En todo el tema De espiritualismo Desarrollo personal Mindfulness Pero He de advertiros Es un libro Al que tienes que llegar Con la mente abierta Y que tienes como que Evitar generar resistencia Ante las cosas Que dice el autor Y pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Mucho A mí me encanta Me encanta hablar de libros Es uno de mis temas favoritos Como bien sabemos Así que no sé Espero vernos muy prontito En otro vídeo de libros Si queréis podéis Dejarme por comentarios Vuestras lecturas favoritas De este año Me encantaría leeros Y también pues eso Que me recomendéis Libros Es que de verdad Amo este tema Es que es mi tema favorito De mis favoritos No es mi tema favorito Que quieres que te diga Bueno Nada Que me voy Un beso súper grande Que terminéis genial el año Y que espero que sigáis conmigo En 2024 Yo estaré encantada De seguir compartiendo Este trocito de mí por aquí Otro año más Qué fuerte Y feliz año Que no sé No sé si os lo he dicho Y felices fiestas Feliz navidad Y feliz vida Música 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 Música